Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el ex piloto español de Fórmula 1 Pedro de la Rosa. Bueno, como ustedes saben, Pedro de la Rosa, piloto que en Fórmula 1 corrió para los equipos Arrows, Jaguar, McLaren, Sauber y donde fue además piloto de pruebas de Ferrari, fue elegido embajador 2015 del legado María de Villota. Como sabemos, María de Villota, la piloto que en 2013 tuvo un accidente que le quitó la vida. Tuvo un accidente que más tarde terminó muerta. Como sabemos, el legado María de Villota este año, en esta segunda edición, tiene como embajador exactamente a Pedro Martínez de la Rosa. Apoyo para la pilota española en su entrada a la Fórmula 1 y después de ese accidente. Y bueno, y además a esa campaña, legado María de Villota representa los valores de superación, espíritus de equipo, familia y empatía que acompañaron a esta corredora española en su vida. Bueno, yo le reitero que Pedro de la Rosa fue elegido embajador 2015 de esta edición del legado María de Villota. Y bueno, un poco de historia sobre Pedro de la Rosa. Recordemos que... Perdón. Recordemos que... Recordemos que él durante toda su carrera en la Fórmula 1 consiguió una sola vuelta rápida en el Gran Premio de Bahrein y un solo podio en el Gran Premio de Hungría. Todo esos logros los consiguió con el equipo McLaren. En 2005, vuelta rápida en Bahrein y 2006, podio en Hungría. Ese es más o menos lo que ha logrado Pedro de la Rosa. Bueno, con esto me despido. No tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera. Chao.